Vamos a hacer un arroz con salchichas. Ay, mamá, súper rápido en la Instant Pot. Vamos a arrancar con las salchichas, obviamente, carmelas. Creo que es un clásico en Puerto Rico. Y para mi gusto, creo que son las mejores. Abrimos la lata, el agua, se la botamos completita. Yo las voy a picar en pedacitos, por lo menos en tres pedacitos cada una. Por favor, no las eches completas a cocinar. Las picamos en pedazos, en tres pedacitos. Yo creo que están perfectas. Así creo que están súper bien. Mira, este arroz con salchicha lo voy a hacer en una olla Instant Pot. La verdad que es un éxito. Voy a tirarle dos tazas de arroz jasmin, jamón ahumado de cocinar a gusto, pimientos morrones, cebollita, pimiento verde, pimiento rojo. Le voy a añadir dos tazas de líquido, que son una taza de chicken bone broth y una taza de agua. El sofrito que no puede faltar y si te gustan las aceitunas, a gusto, tírale todas las que quieras. Un sobrecito de sazón con sabor a caldo de pollo, completito. Una manita de cilantro que le va a dar un sabor, pero bien brutal. Mezclamos, integramos todos estos sabores para que eso quede, pero mira, bien sabroso. Vamos a darle un poquito de color. Yo voy a usar un sobrecito de sazón con culantro y achote, pero solamente le voy a echar una cantidad bien mínima, como una cuarta parte del sobre, porque no me gusta que quede muy colorado. También puedes usar aceite con achote, pero yo decidí esta vez usar el sobrecito de sazón. Las salchichas van para adentro nuevamente, mezclamos, mezclamos bien para que esto se integre todo bien chévere. Y mira cómo se ve esto, mira qué lindo se ve esto. ¡Ay, mamá! También puedes seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, para que te lleguen todos los videitos que compartimos cada semana, los videitos cortos que están bien chéveres. Esto está al otro lado. Ya esto está listo, chequéate. Mira para allá. ¡Ay, mamá! Y como te dije anteriormente, yo voy a usar una olla Instant Pot, lo voy a poner en High y le voy a dar 20 minutos. Y esto va a quedar de show, chequéate. Y después de 20 minutos y un poquito más en lo que la olla soltó la presión, ya esto está listo. Es cuestión de moverlo, mezclar esto súper bien. Y mira cómo se ve ese arrocito con salchicha, mira esto. Bien boricua, una manito más de cilantro que le va a dar un toquecito y un colorcito bien chévere. Ay, mamá, esto está... Huele a Puerto Rico. Y mira, mira, mira cómo queda este arrocito con salchicha, bien boricua. Chequéate esto, chequéate esto. Mira para allá, con unas habichuelitas quizás, el aguacate que no puede faltar. Y unas alitas que le tiré por el lado, por ahí. Por aquello de... Mira esto, chequéate. Ay, mamá. Para luego es tarde, así que vamos allá, vamos allá. Vamos a tirarle unas habichuelitas por encima, con ese caldito, las habichuelitas con papitas, calabazas. Ay, mamá. Y por aquí arriba te voy a dejar el enlace para que hagas esas habichuelitas que te van a quedar, pero bien, pero bien sabrosas. Mira para allá. Chequéate esto. Esto es mucho con demasiado, como dicen por ahí. Ay, mamá. Demasiado sabor junto. Mira esto. Esto está, pero bien sabroso. El aguacate que no puede faltar. Mira para allá. Wow. Demasiado sabor. Demasiado. Esto está... Pasado. Si te gustó la receta, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Acuérdate que es de gratis. Mi gente, más que agradecido, muchas gracias por su apoyo. Sin ustedes esto no sería posible. Ustedes son los mejores. Mira para allá. Chequéate. Chequéate este arrocito. Chequéate. Mira esto. Mira esto. Ay, mamá. Pasado. Pasado. Buen provecho. Nos vemos en la próxima.